Corte informativo, alcaldes de México con la información actual sobre el COVID-19. Hoy es viernes 26 de junio. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se detectaron 736 muertes por coronavirus y 6.104 nuevos casos, con lo que suman 25.060 defunciones y 202.951 contagios por COVID-19 en México, de los cuales 25.529 están activos. La Secretaría de Salud reporta que todas las entidades del país tienen más de 100 casos activos de COVID-19, mientras que son 7 las que suman más de 1.000 pacientes con síntomas de la enfermedad. Respecto a los casos activos a nivel nacional, a pesar de que ayer se tuvo un retroceso en la cifra, hoy el número pasó a más de 25.000 pacientes con la enfermedad. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, destacó que hasta la fecha se han recuperado 116.862 personas con COVID-19, lo que representa 57% del total de contagios confirmados. La mayoría, explicó, son pacientes que estuvieron hospitalizados, pero seguramente en las personas con COVID-19 leve es mucho mayor el número de recuperados. Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, indicó que los estados que han aumentado más de 5% su movilidad poblacional en la semana previa son Zacatecas, Quintana Roo, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Aguascalientes, Veracruz, Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Campeche, mientras Querétaro, Guerrero, Nayarit y Morelos lograron reducirlas sustantivamente. El gobierno de la República Popular de China donó a México 20.000 cubrebocas N95 para personal médico del Issste que atiende solo a personas con síntomas de coronavirus, 100.000 cubrebocas quirúrgicos, 20.000 caretas médicas, 20.000 trajes de protección, 20.000 termómetros infrarrojos y 10.000 gogles. La recepción del equipo médico contó con la presencia del embajador de China en México, Xu Qingyao, la subsecretaria de para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, José Antonio Novello Baeza y el director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda. Aproximadamente a las 20.45 de la noche de este jueves, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el vuelo 21 de Aeroméxico procedente de China, con insumos de protección para el personal médico que atiende a los pacientes con síntomas de COVID-19 en hospitales del Issste. En el ex-hangar presidencial, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con distintivos del Plan DN-III en el brazo resguardaron el avión Boeing 787-8 Dreamliner, así como los insumos. Personal del aeropuerto se encargó de realizar el desembarque. El vuelo N9-165AM, que duró poco más de 14 horas sin escalas, despegó esta mañana del Aeropuerto Internacional de Pudong en Shanghai, China, con destino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los insumos médicos cuentan con las certificaciones sanitarias internacionales y cumplen la normatividad nacional establecida por la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Ante la contingencia sanitaria en México, las 32 entidades federativas, a través de los secretarios de salud, tienen la tarea de diseñar, coordinar y poner en marcha las políticas públicas en materia de servicios sanitarios. Y desde finales de febrero de este año, tienen la encomienda de implementar, en relación estrecha con los gobernadores, las acciones necesarias para contener el avance de la pandemia causada por el nuevo coronavirus. Desde el inicio de los primeros casos en México, a finales del pasado mes de febrero, la Secretaría de Salud Federal ha dictado una serie de alineamientos de carácter general para atender la contingencia, con la finalidad de que estos sean replicados en los estados. Sin embargo, en cada entidad existen matices locales y condiciones particulares que determinan la velocidad de los contagios, de tal manera que mientras en algunos estados la curva se encuentra aún en ascenso, en otras, los casos van a la baja. Por lo anterior, las secretarías de salud han tenido que adaptar las disposiciones generales a la realidad local y complementarlas con acciones específicas. Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, explica que en la capital del país, la movilidad es uno de los principales factores a tener en cuenta, debido al tamaño de la población y la dinámica con los municipios conurbados. La funcionaria destaca la importancia de la coordinación que debe existir entre los tres órdenes de gobierno para que las estrategias de mitigación sean exitosas. López Arellano concluye reconociendo que, en buena medida, la efectividad de las acciones para enfrentar la pandemia en Ciudad de México se debe al trabajo en conjunto con los alcaldes capitalinos. La crisis de salud que enfrenta el mundo por la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 ha tenido graves repercusiones en la economía y, junto a la de la salud, crean la tormenta perfecta, que deriva en una crisis social, pero también ha hecho evolucionar en tres meses el uso de las tecnologías para no detener las actividades por completo y seguir atendiendo a los ciudadanos de manera eficiente. Expusieron Enrique Rivas Cuellar, presidente municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Manuel Torres, experto de la empresa de telecomunicaciones Avaya. En el webinario Atención Ciudadana en Tiempo de Crisis, organizado por alcaldes de México y Avaya, los conferencistas ofrecieron un panorama completo de lo que vive el sector público y privado durante esta crisis sanitaria a nivel mundial, y particularmente en México. Expusieron las acciones que se pueden implementar para dar continuidad a la atención ciudadana mediante el uso de herramientas tecnológicas. Uno de los retos importantes que enfrentan los gobiernos locales, señaló el presidente municipal de Nuevo Laredo, es concientizar a la gente para que se quede en casa, sobre todo en una zona tan importante para el comercio binacional como lo es la frontera entre México y Estados Unidos. Ante este contexto, Manuel Torres, director de Ingeniería de Ventas y Arquitectura Avanzada de Avaya, Caribe y Latinoamérica, explicó que la tecnología es un aliado importante para atender la crisis y mejorar el bienestar de la comunidad. Puntualizó que los hábitos de los ciudadanos están cambiando, y la pandemia ha impulsado a que las instituciones públicas utilicen la tecnología como aliado para brindar apoyo a los ciudadanos, trabajar en casos como la atención de la salud o colaboración entre gobiernos. Y en Avaya es a lo que nos dedicamos, apoyando a las instituciones en esta labor, aseguró Manuel Torres. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se han retornado al país 15.363 personas que se encontraban varadas en distintos países debido a las restricciones en las fronteras y de vuelos a causa de la pandemia de COVID-19. Explicaron que de Europa han vuelto 4.007, de América Latina 9.083 y de África 593 personas. Aún quedan varadas 2.380 personas con nacionales, de las cuales 1.082 se encuentran en zonas donde no hay vuelos comerciales. Hay 280 personas en Colombia, 283 mexicanos en Argentina y Chile tiene 259 con nacionales. Precisó que el martes volvieron al país 161 con nacionales que se encontraban en Argentina, 4 en Arabia Saudita, 2 en Italia y 1 en la India. Esto es todo por el momento, seguiremos informando. Alcaldes de México, alcaldes de México, alcaldes de México.